Yo tuve todo, como hiciste tu por mi Te seguiré, quiero estar pegado a ti Es por tu luz, que no me perderé Decidiré, seguirte solamente a ti Por eso correré, correré a ti Es tu amor, es todo lo dio por mi Por eso correré, correré a ti No quiero nunca dejarte, nunca apartarme de ti Y jajú tengo de lo que vendrá Tu y el sol, tu amor me sostendrá Es por tu luz que no me perderé Decidiré seguirte solamente a ti Por eso correré, correré a ti Pero tu amor, tu dolor dio por ti Por eso correré, correré a ti Lo que quiero es nunca dejarte Nunca apartarme de ti Nada nunca nos podrá Separarte de Cristo Nada nunca nos podrá Separarte de tu amor Nada nunca nos podrá Separarte de Cristo Nada nunca nos podrá Separarte de tu amor Correré, correré a ti Correré, correré a ti No quiero nunca dejarte Nunca apartarme de ti